Hoy día vamos a reaccionar a un video llamado Mario Racista Un video que no, que ni siquiera nadie de ustedes me lo ha recomendado Yo mismo decidí verlo Así que vamos a empezar Listo, empecemos ¡Ya vamos! Oye tío, ¿qué coño haces tío? ¡Vuélvete a tu maldita consola! ¿Con consola? ¿Qué coño hablas tío? No puedo tener mi propia consola hombre ¿Qué? ¡Nuckles! ¡Debe de ser Mario! ¡Se toma muy en serio estas cosas! ¡Se lo te ha matado muy en serio! ¡Vosotros malditos personajes de otras categorías de Nintendo os voy a matar! ¡Muy bien dicho bigotes! ¡Yo te apoyo! ¡Oh Dios mío! ¡Está matando a los demás personajes de Nintendo! ¿En serio? ¿A todos? ¿Vosotros? ¡Vosotros no sois Nintendo! ¡No sois sensuales! ¡No sois nada! ¡Ya sí! ¡Oh Dios mío! ¡Mis ojos! ¡Tengo cristales en los ojos! ¡Oh Dios mío! ¡Somorro! ¡Joder! ¡Duele! 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 ¡Oh Dios! ¡Oh Mierda! ¡Oh Joder! ¡Oh Joder! ¡Ey Luigi! Voy a por ti maldito nigga ¡Espera Mario! ¡Controla tu locura! ¡Así que tú vas muy rápido! ¡Eh! ¡Na세! arrested ¡Oh genial! ¡Lo tengo! Ahora sí que tengo posibilidades de ganar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, Mario, para! ¡Somos hermanos! ¡Yo no tengo hermanos! ¡Mario! ¡Oh, mierda, es Kratos! ¡Que te follen, Kratos! tus personajes de playstation nunca ganarán cómete mi hongo vacito y estúpido hijo de perra oh hola mario y que hace a ver qué pasó sí lo sabía ¡Pagma! fue lo máximo de verdad fue lo máximo sacado de la cabeza bueno no sé qué decir sobre esta maldita video reacción que me acaba de sacar una acá la cara de idiota así que bueno nos vemos hasta la besosa se dio me ha quedado me ha quedado me ha quedado te lo dejo no no hasta la próxima mario fuertes te despide me ha quedado por eso y